Como nosotros sabíamos que teníamos un producto muy fino para un determinado nicho, pues viajeros, pues íbamos a hablar con los blogs de viajeros y les decíamos, oye, te hago una oferta especial para tus clientes o te pago tanto por cada cliente que me traigas. Y esas redes de afiliación también nos han funcionado muy bien. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast del Growth. Soy Lucas de ProductHackers School y hoy tenemos como invitado a Guillermo Vicandi, cofundador de Bnext, el neobanco español, con 800.000 usuarios activos y que mueve 230 millones de euros en transacciones mensuales. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, tío. Tengo muchas ganas de que nos cuentes tu historia porque la verdad que mola bastante. Bueno, he visto, para empezar, que vuestro lema era el banco de los que no buscan un banco. O sea, ¿eso por qué surge? O sea, nosotros en realidad lo primero que quisimos hacer era montar un marketplace de productos financieros, ¿no? O sea, en el momento en el que Juan Antonio, cofundador y yo, decidimos empezar Bnext, era un poco el momento de plena explosión de las fintechs, ¿no? En España, en Reino Unido, en Estados Unidos ya llevaba unos años, pero en España estaba un poco como empezando. Y entonces nosotros lo que veíamos era que había muchísimas fintechs que tenían productos súper chulos, con precios mejores, con servicios mejor. Bueno, en definitiva, productos que competían muy bien con los productos bancarios tradicionales y el problema que tenían es que no tenían un canal de distribución, ¿no? Al final los bancos pues tienen sus apps, sus webs, sus oficinas para colocar los productos, pero las fintechs sobre todo más pequeñas y que estaban empezando, pues no tenían un canal de distribución. Entonces, lo primero que tratamos de hacer era montar un marketplace en el que acumulásemos, digamos, toda la oferta de productos bancarios disponibles y ayudásemos a los clientes a encontrar el producto que funcionase mejor para ellos, ¿no? De toda la oferta disponible. Y entonces ahí, digamos que la primera versión de la aplicación era ese marketplace en el que tú accedías, conectabas tus cuentas de otros bancos para poder ver como una posición global, pues de todo el dinero y productos financieros que tuvieras en todos los bancos y luego con esa información nosotros te podíamos ofrecer productos bancarios relevantes para ti, ¿no? Pues préstamos, ahorro, inversión, seguros, pensión, planes de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que claro, en realidad los productos bancarios, los productos financieros creo que es una cosa que no le interesa a nadie, ¿no? O a casi nadie, ¿verdad? Entonces, lo que nos pasaba al principio es que la gente se metía en la aplicación, se la descargaba, conectaba sus cuentas, miraba un poco lo que había por ahí y nunca volvían, ¿no? Nos encontrábamos que teníamos una buena adquisición de clientes, teníamos unas primeras sesiones bastante largas, la gente estaba bastante tiempo en la aplicación y conectaba sus cuentas y tal, pero luego nunca volvían porque además de que un producto bancario es una cosa que no le interesa a nadie, además es una cosa que no consultas diariamente, ¿no? A ver, yo que sé, qué plan de pensiones hay por ahí, ¿verdad? Entonces, fue en ese momento en el que decidimos incluir en la oferta de los productos la cuenta y la tarjeta para poder construir así algo que nos permitiera, digamos, construir recurrencia en el uso del cliente, que el tío tuviera siempre una tarjeta que la utilizase de manera cotidiana para que cuando llegase el momento en el que necesitase ese producto bancario se acordase de nosotros y viniera a buscarlo en el marketplace, ¿no? Y entonces, así es un poco cómo evolucionó el producto al principio y fue ese cambio a incluir la cuenta y la tarjeta, primero lo que los marcó dentro de los neobancos, ¿no? Que es como tú decías, pero sobre todo es lo que fue un poco el punto de inflexión en el que hizo que el crecimiento de usuarios, de adquisición de usuarios explotase y empezara a crecer muchísimo más rápido. ¿De cuántos de los tiempos? ¿Cómo estamos hablando? ¿Estamos hablando de meses? ¿Estamos hablando de primer año? ¿Esto que me estás contando? Estamos hablando de meses. Nosotros lanzamos la primera versión de la aplicación como al principio del 2018, no recuerdo bien, pero ponle que fuera enero o febrero de 2018 y la tarjeta la lanzamos como en junio. O sea, fue bastante rápido. Nos dimos cuenta bastante rápido de que no, de que el producto que teníamos no tenía engagement suficiente. Lo que he visto es que en tu carrera profesional empiezas con tres años en BBVA de analista, ¿no? Algo del estilo y luego te vas un año ahí en GeniDirect. ¿Qué pasa ese año para que de repente cojas y montes esto? ¿Te das cuenta de lo que has comentado antes o qué es lo que te surge por la cabeza? No, o sea, yo en realidad empecé trabajando como abogado. Estuve trabajando de abogado profesionalista dos años o así. Luego de ahí me di cuenta que lo de la abogacía no era lo mío y me cambié a banca de inversión. Estuve en BBVA haciendo financiación estructurada como cuatro años o así y después me fui a ING. Entonces en ING no pasó nada, simplemente que yo ya de BBVA venía un poco con la idea de que quería montar algo, quería intentar hacer algo propio y venía investigando sobre el boom de las fintech que te contaba antes. Y claro, yo al trabajar en banca, a pesar de que trabajaba en banca corporativa, banca de inversión, no tenía nada que ver con la banca retail, que es lo que hacemos ahora, pero bueno, sí que estaba como más familiarizado con productos nuevos que fueran saliendo, con un poco cómo era ese boom de las fintech, cómo estaba afectando a los bancos, cómo los bancos aproximaban este surgir de nuevas tecnologías. Entonces estaba muy presente. Entonces en ING no pasó nada, simplemente que pues como que terminé de madurar la idea de que realmente quería montar algo, quería intentar montar algo yo y un poco terminamos de afinar ya lo que queríamos hacer y por eso dejé ING y nos fuimos, tanto mi socio como yo, a la aventura a montar Binext. Qué bueno. ¿Y cómo empieza ese tema? ¿Cuál es el rol que coges tú al principio y cómo va evolucionando eso? Yo monté Binext o he montado Binext con Juan Antonio, que es mi cuñado, está casado con mi hermana. Entonces el motivo por el que empecé con él es porque, bueno, primero porque nos llevamos fenomenal, porque él también tenía ganas de montar algo y era típica conversaciones que teníamos permanentemente. Y además porque a Juan Antonio todo el mundo le llamamos Tato, ¿vale? Entonces Tato venía de un perfil, tenía un perfil tecnológico. Tato venía de ser director de tecnología de una empresa grande de marketing y publicidad en España y yo de tecnología honestamente no sabía nada más que cuatro tonterías. Entonces hubo una división de roles muy natural. Tato no sabía nada de bancas, regulación, finanzas y yo no sabía nada de tecnología. Entonces él empezó con ese rol de CTO que por aquel entonces, siendo muy pequeños como éramos, tecnología y producto era un poco lo mismo para nosotros, ¿no? Él lideraba un poco todo el desarrollo eso de tecnológico y producto y yo, la verdad, fundamentalmente me encargaba, sobre todo al principio, de relación con inversores y fundraising casi todo y un poco luego establecimiento de estrategia y tal. Luego el rol fue evolucionando un poco. Siempre ha tenido una parte muy importante de fundraising y de relación con inversores. Nosotros tenemos muchos inversores y hemos levantado una cantidad importante de dinero y entonces eso consume mucho tiempo. Tiene el flip side, está fenomenal levantar las rondas, pero el flip side es que esos inversores requieren atención, cosa que es totalmente lógica, ¿no? Pero vamos, que ellos quieren estar informados de lo que está pasando, quieren opinar, tienes un bordo de directos, etcétera. Entonces esa ha sido una parte muy importante de mi trabajo siempre, junto con un poco la planificación estratégica de qué era lo que íbamos a hacer, hacia dónde íbamos a llevar la compañía. Y luego, pues, cuando la compañía creció y creció en tamaño de clientes y en número de empleados, pues también empecé a tener un rol mucho más organizativo, interno y un poco de gestión cotidiana, ¿no? Cosa que cuando éramos menos, pues, era menos importante que cuando la compañía creció. Claro. Y cuando empezáis, cuando empezáis a andar, ¿cuándo llega la ronda? O sea, el producto inicial, me imagino que Tato se lo programa o algo de ese estilo y tú empiezas a sacar ronda. O cómo va ese rollo. Claro, es que el 0 a 1 es súper curioso de un neobanco, ¿no? Me sorprende. Nosotros lo que hicimos lo primero es poner la primera, el primer dinero que necesitábamos entre Tato y yo y con eso lo que hicimos fue contratar a las primeras dos o tres personas que fueron las que desarrollaron la primera versión de la aplicación. Con esa primera versión de la aplicación empezamos a coger algo de tracción y con esa pequeñisísima tracción, porque era, estamos hablando de centenares de clientes, ¿sabes? No era una locura. Es cuando levantamos nuestra primera ronda más grande. En realidad, en el medio, es que tampoco te quería aburrir, pero te lo voy a contar bien porque si no queda muy descafeinado. Cuando ya habíamos montado, digamos, la primera versión de la aplicación ya tenía algo de pinta y de forma, pero todavía no habíamos salido al mercado, ahí levantamos 300.000 euros, ¿vale? En una primera ronda. Esos 300.000 euros básicamente los cubrimos con gente un poco de la industria, gente que entendía lo que estábamos haciendo, banqueros, gente de consultoría financiera, gente un poco que entendía lo que estábamos haciendo. E hicimos también una ronda en Crowdcube, que en aquel momento, la verdad que funcionó de maravilla, fue, la verdad es que ya no recuerdo, pero batimos un récord en esa ronda, ya no recuerdo. Creo que fue la ronda más rápida que se había cerrado en Crowdcube hasta la fecha. Y eso nos vino fenomenal porque, además de tener inversores, conseguimos también tener embajadores, ¿no? O un poco los primeros clientes y tener embajadores. Entonces, con eso levantamos esos primeros 300.000 euros, pero ya te digo que el producto todavía no estaba en el mercado. Y con esos 300.000 euros crecimos un poquito el equipo, terminamos de desarrollar el producto e hicimos el primer lanzamiento. Y con ese primer lanzamiento, que empezó ya a coger algo de tracción, es cuando hicimos, digamos, como nuestra primera ronda institucional, si quieres, una ronda ya con inversores profesionales, con fondos, etcétera, que ya fue de un millón y medio. En términos de cómo estaba el producto, un poco el crecimiento que teníamos en ese momento, para que te hagas una idea, cuando levantamos esos 300.000 euros debíamos tener 3.000 clientes, una cosa así, muy poco. Lo que pasa es que creo que el motivo por el que pudimos levantar la ronda fue porque la estrategia que hicimos de go to market, del lanzamiento y cómo captamos esos nuevos clientes tenía mucho sentido y los inversores vieron que era una, digamos, estrategia escalable y replicable. Estaba muy validada. Si nos daban pasta, claro, exacto. Y que si nos daban pasta le íbamos a poder multiplicar exponencialmente. Y creo que eso fue un poco lo que hizo. Porque seguro que alguien tiene curiosidad. Sí. Yo una cosa, o sea, yo, perdón, solo voy a hacer un apunto y luego te cuento la estrategia, pero yo una cosa que siempre que alguien que está montando una startup me pregunta, me pide consejo de algún tipo, yo siempre repito lo mismo y es que me parece que es fundamental. Si tú quieres levantar pasta, tienes que, al menos para mí, seguro que para otra gente la experiencia ha sido distinta, pero para mí la mejor forma para levantar pasta es demostrar que puedes hacer delivery, ¿no? Demostrar, o sea, sentarte con una persona, contarle esto es lo que voy a hacer, esto es los recursos que voy a dedicar, esto es el outcome que espero de esta prueba, de este test, de este lanzamiento, de lo que sea. Y un tiempo después, el que sea, volver a hablar con esa persona y poderle explicar qué ha pasado con esa estrategia, ¿no? Poderle explicar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles han sido los aprendizajes y cuál ha sido el resultado. Y no tiene que, necesariamente, que funcionar, pero sí que tiene que tener un racional detrás, ¿no? Porque creo que el inversor te va a evaluar sobre, no sobre el outcome de cómo ha funcionado, porque todo el mundo entiende que estás empezando y que no tienes dinero, que no tienes equipo, no tienes recursos, pero sí que te van a evaluar un poco sobre la forma de pensar, ¿no? Entonces, por eso, cuando a mí, Lucas, me viene alguien y me dice, pues, quiero levantar medio millón de euros y voy a dedicar el 30% a marketing, el 20% a contratar un equipo y me parece que eso es una mierda y eso no es una estrategia que tiene sentido, ¿sabes? Yo necesito que me cuentes con detalle qué es lo que vas a hacer. Si me dices que te vas a gastar 150.000 euros en marketing online, en adquisición, en Facebook Ads, no te voy a poner ni un duro ni te voy a presentar a nadie que te vaya a poner ni un duro porque eso no es una estrategia. Vas a tirar el dinero a la basura porque no vas a conseguir nada con esos primeros 50.000 euros que te vas a gastar en eso, ¿no? Entonces, yo siempre insisto mucho en que hay que tener un plan acorde a los recursos que tienes, acorde a un objetivo razonable que puedes alcanzar. Como nosotros lo hicimos, y para predicar con el ejemplo y put my money where my mouth is, ¿no? Nosotros lo que hicimos es, a nosotros nos parecía que en la industria hay una especie de querencia por a ver quién es el que dice la cifra más grande, ¿no? Este es un TAM, ¿no? Un Total Addressable Market de trillions y es como a ver quién dice la cifra más grande, ¿no? Pero la realidad es que cuando empiezas no tienes ni el tiempo, ni el dinero, ni los recursos, ni las personas para atacar un mercado de ese tamaño. Entonces, evidentemente está bien que el mercado tenga ese tamaño porque te da escala, o sea, te da visión de la escala que puede tomar el negocio. Pero es absurdo pensar que con un equipo, una startup que está empezando, seas capaz de conseguir miles de millones de clientes y miles de millones en facturación. Salvo casos raros y puntuales y que por eso son las empresas que conocemos como un Snapchat, ¿no? Bueno, ok, pero la mayoría de la gente no va a fundar Snapchat, ¿no? La mayoría de la gente va a tener que pelear más para llegar a tener escala, ¿no? Entonces, nosotros como siendo un poco conscientes de eso, pues lo que pensábamos es, vale, pues vamos a pensarlo al revés. ¿Cuál es el segmento más pequeño al que nos podamos dirigir, no? ¿Cuál es el grupo de personas más pequeño al que nos podemos dirigir que nos permita validar una hipótesis, no? Que nos permita validar el producto, las hipótesis que tenemos sobre qué features tenemos que sacar, cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue dirigirnos única y exclusivamente a la gente que trabajaba en tecnología en Madrid. O sea, imagínate, Lucas, si tú vas a un inversor y le dices mi mercado es la gente que trabaja en tecnología en Madrid, se la van a levantar de la mesa y se van a ir, ¿no? Porque no es suficientemente grande. Pero sí es un mercado suficientemente grande como para que te permita dirigirte a un público que objetivamente es tu público y validar unas hipótesis, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, pues, gente que trabaja en startups, gente que trabaja en grandes tecnológicas, que tengan oficinas aquí, gente que trabaja en consultoría tecnológica. Ese era un poco nuestro grupo, ¿vale? Para que te hagas una idea, nosotros teníamos identificadas unas 25.000 personas en Madrid. O sea, un TAM de 25.000 personas, te levantas de la mesa y te vas, ¿no? Pero, ¿por qué era interesante para nosotros? Porque era como un microcosmos que pensamos que replica un mercado más grande, ¿no? Pero un microcosmos al que sí que le podemos hablar y sí que tenemos recursos para dirigirnos a esa gente, no a todo el mundo, ¿no? Y si eres capaz de validarlo, luego lo puedes escalar. Exacto, efectivamente. Y, además, luego nosotros teníamos un problema añadido, que es que para que alguien pudiera utilizar nuestro producto, a nosotros nos iba a costar pasta. Es decir, no es más, ya entiendo que a todo el mundo del marketing le cuesta pasta, ¿no? Pero incluso aunque, incluso al cliente al que yo se lo pudiera contar one to one y fuera cero coste de adquisición virtualmente porque solo te vas a dar de alta, a mí me cuesta pasta porque tengo que pasarle un KYC para saber quién es el cliente, le tengo que emitir una tarjeta, se la tengo que mandar a su casa, ¿verdad? Y eso para nosotros tenía un coste. Entonces, como teníamos poca pasta, pensábamos, ok, tenemos que tratar de captar cuantos más clientes mejor, pero tenemos sobre todo que asegurarnos de que el cliente que captamos va a utilizar la app. Aunque deje de utilizarla dentro de un tiempo, pero que al menos en el corto plazo la va a utilizar porque el objetivo de esto es conseguir métricas y feedback del producto. Entonces, necesitamos que la use, ¿no? Con lo cual, lo que pensamos es vamos a dirigirnos a ese grupo pequeño de personas, la gente que trabaja en tecnología en Madrid, y vamos a verles en persona y les vamos a dar una tarjeta en mano al que la quiera. Entonces, lo que hicimos fue hablar con colegas, contactos, amigos de amigos, no sé qué, para ir a dar charlas a Deloitte, KPMG, Google, Accenture, Google Campus, de guerrilla, a saco, cuchillo entre los dientes y a saco, a no gastar ni un duro. Y entonces, lo que hicimos fue durante, yo creo que fueron, no recuerdo ya bien, esto, credit where credit is due, la idea fue de nuestro growth officer, Alfonso, que ya no está en la compañía, pero estuvo muchos años con nosotros, y fue suya la idea, no únicamente, pero vamos, un poco, él fue el ideario de esto. Y entonces, hacíamos eso, nos íbamos, pues yo que sé, conoces a alguien que trabaja en Accenture, pues le llamábamos, oye, tal, entonces organizábamos una charla, íbamos y le contábamos literalmente lo que estábamos construyendo, y al que le resultaba interesante le dábamos una tarjeta en mano. Eso tenía un reto, Lucas, porque claro, las tarjetas tienen nombre, la tarjeta tiene que ir asociada a alguien, ¿cómo voy a saber yo a quién se la asocio? Pues eso nos permitió pensar un poco de manera original y diseñar un sistema en el que las tarjetas, en lugar de imprimirlas, nosotros llamábamos imprimir al proceso de fabricación de la tarjeta, la estampación del chip, la banda magnética, ponerle los colorines, tal, ¿vale? Entonces, que en el proceso de impresión de la tarjeta, como tiene que tener un nombre, pero no sabemos de quién es ese nombre, porque se la voy a dar expost, ¿no? Primero quiero tener la tarjeta y luego dársela, pues lo que hacemos es le ponemos un código, donde tiene que ir el nombre, le ponemos un código y cuando se la demos a alguien, cuando ese alguien esté dándose de alta en la aplicación, utiliza este código para relacionar la tarjeta con un usuario. Entonces, el nombre nunca estará impreso en la tarjeta, pero nosotros sí que sabremos de quién es esa tarjeta, en la base de datos será de una única persona. ¿Para validarlo? Solo para validarlo. Luego nos dimos cuenta de que tenía infinitas ventajas. Podías acumular tarjetas más fácil, el proceso de logística era más fácil, podías fabricar las tarjetas en masa y no tenías que ir haciendo las fabricaciones uno a uno, o el último se ha dado uno a uno. Nos permitía hacer promociones en determinados, yo qué sé, pues me voy a un festival de música y puedo regalar las tarjetas, puedo hacer tarjeta regalo. Podríamos hacer un montón de cosas. Y, de hecho, hoy es el día, 5 años después, que todavía funciona igual. La tarjeta sigue sin venir con tu nombre impreso y lo que viene es un código que tú te das de alta. Y eso, o sea, una cosa que al principio era una especie de hack para resolver un problema, hoy es una de las cosas que más tiempo tiene en la aplicación porque lo seguimos haciendo desde entonces. ¿Y estos lo han copiado? Había gente que lo estaba haciendo más o menos parecido a nosotros en otros países y luego ha habido mucha gente después que nos lo ha copiado, sí. Es verdad que tampoco tiene tanta ciencia, ¿no? Nosotros cuando se lo dijimos a Mastercard nos dijo, sí, sí, claro, ningún problema, pero hay tarjeta regalo, ¿no? La tarjeta regalo no tiene un nombre, ¿no? Hay tarjeta regalo que luego puedes convertir en un tarjeta recargable a posteriori, ¿no? Pero como que, bueno, para nosotros era un descubrimiento y luego no lo estaba haciendo mucha gente. O sea, digamos como que la posibilidad existía, pero nadie la estaba usando. Entonces nosotros la usamos y funcionó, sí. Y por terminar de contarte, siendo como es este el podcast un poco para gente de producto, pues por terminar de contarte cómo funcionó la estrategia esa de lanzamiento, nosotros en los meses que estuvimos haciendo esa estrategia, empezamos haciéndolo en Madrid y luego fuimos también a Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, unos cuantos sitios a hacerlo, hablamos con unas 200 personas. Había veces que nosotros convocábamos un evento y literalmente venía una persona y estábamos todo el equipo contándole a un tío que estaba sentado en la oficina lo que estábamos haciendo. ¿Qué pasa? Pero, claro, eso puedes decir, pues vaya pérdida de tiempo. Pues en realidad no, porque esas 200 personas eran gente que estaban muy interesadas, tanto como para darse de alta en una app que era una mierda, que la mayor parte de las cosas fallaba como una escopeta de feria y que todavía no tenía mucho, pero simplemente por la curiosidad de darse de alta, ¿sabes? Y para que veas, acabamos el growth hack con unos 700 clientes. 700 clientes no es nada, pero si piensas que nosotros hablamos con 200 personas y teníamos 700 clientes, una viralidad de esa magnitud en escala mayor es un crecimiento brutal, ¿no? Si tú eres capaz de tener un 3x, un 3 y pico por de viralidad por cada cliente que tú adquieres, te trae a 3, eso sería el dorado para cualquier startup, ¿no? Pues eso fue el poder mostrar eso. Growth a full. Growth a full. Nosotros, el hecho de que pudiéramos explicarle a la gente que teníamos un racional detrás, una estrategia, dimensionados los recursos de manera correcta, implementamos la estrategia, mogollón de cosas no salieron como nosotros esperábamos, otras salieron diferente pero mejor, otras diferente pero peor, fue lo que nos ayudó a levantar la siguiente ronda. Cuando luego yo me fui a hablar con inversores y les dije, tengo 700 clientes, soy consciente de que es una mierda, pero mira, esto es lo que he hecho y ahora si tú me das pasta lo puedo replicar en otras geografías, lo puedo replicar online, lo puedo replicar, fue lo que hizo que la gente quisiera entrar porque había un plan detrás, detrás, no había un pie 30% marketing y adquisición, no, no, había de verdad una estrategia de verdad con una implementación de verdad. Creo que eso te lo has tomado bastante a pecho, lo del pie chart ese te lo han mostrado varias veces, ¿no? Hasta los cojones de verlo en los decks, el pie de team, growth, marketing, producto, venga tío, pero eso qué es, tronco, cuéntame de verdad eso qué significa, ¿sabes? Y si me dices, de verdad, te lo digo, y yo se lo digo a la gente de manera muy frontal, si me dices, voy a dedicar 150.000 euros o el 30% de la ronda a SEO, SEM, programática y posicionamiento y brand awareness online, o sea, me levanto y me voy porque es que eso es una mierda de estrategia que no sirve para nada, es que no sirve para nada, te vas a gastar la pasta y vas a captar cero clientes o vas a captar un montón de leads, vas a tener un montón de impresiones y vas a captar cero clientes. Entonces, yo insisto mucho en esto porque a nosotros nos funcionó fenomenal, ha habido muchas startups que han hecho estrategias parecidas de bootstrapping al principio, de growth hack, de tal, pero hay que tener paciencia porque esas estrategias van despacio, pero luego cuando la tienes y la entiendes y entiendes lo que tus clientes quieren y entiendes los productos, la puedes escalar a toda velocidad. Para que veas, nosotros llegamos a tener esos 700 clientes, levantamos esa primera ronda, es verdad que en el interim empezamos a replicar esa estrategia ya online y para cuando cerramos la ronda teníamos como 3.000 clientes, ¿vale? Pero que sigue siendo una mierda, 3.000 clientes no es nada, ¿no? Entonces, cerramos la estrategia, cerramos la ronda como en febrero de millón y medio. Nuestro base case era que podíamos llegar... Esa fue la primera, ¿verdad? Esa fue la primera ronda institucional, sí. Ahí nuestro base case era que podíamos llegar al final de ese año a tener unos 20.000 clientes. Si nos poníamos en plan super bullish de podemos sacarla de la cancha, pensábamos que podíamos tener 50.000 clientes. Y llegamos a junio y ya teníamos 50.000 clientes. Desde febrero a junio ya teníamos 50.000. Terminamos el año a julio, ponle, o agosto. Pero vamos, a mitad del año ya teníamos 50.000. Llegamos al final de ese primer año con 100.000 clientes. O sea, el doble de nuestra mejor previsión. Y lo conseguimos porque lo que habíamos hecho antes, que había sido lento, había sido muy desesperante, había sido cansado, no veíamos el crecimiento, todo, pero nos dio el aprendizaje que necesitábamos para luego poder replicarlo y ya con pasta, poder replicarlo, crecer el equipo y pum, pum y creció a toda velocidad. Y conseguimos tener 100.000 clientes el primer año y 300.000 clientes el segundo año. ¿Qué cosa dirías que fue lo que realmente hizo que os dieseis cuenta de lo que funcionaba? O sea, que 2, 3 funcionalidades tenía vuestro producto para que el usuario dijese, ostras, esto es fit, esto es lo que necesito. En esas conversaciones. Que yo soy un poco, perdona, no es que te quiero corregir, pero quiero un poco rephrase lo que has dicho. No es, o sea, en mi opinión no montas un producto y te das cuenta que tiene una funcionalidad que es killer. Tú hablas con el cliente, le vas sacando producto, le vas mostrando cosas y vas construyendo la funcionalidad que es killer entendiendo que es lo que el cliente quiere. Justo. Para mí la gente que se... Cuando tú hablaste con esas 200 personas, ¿qué te diste cuenta en esas 200 conversaciones que tenías que construir para que fuese pit? Eso es un poco lo que yo quería decir. Lo que nos dimos cuenta es que era muy difícil que la gente fuera a mover toda su vida financiera de un banco en el que ya la tenía a otro, sea el que sea, menos si era un banco, un neobanco de reciente creación, menos si tenía nuestro tamaño y estabas compitiendo con Revoluts en el 26 y tal. Y que, sin embargo, era fácil conseguir que la gente moviera una parte de su vida financiera porque tuviera una pequeña ventaja o una funcionalidad, o sea, o una ventaja, un feature que le resultaba útil. Ese feature para nosotros fueron varias cosas. Nos dimos cuenta que la gente utilizaba la tarjeta para irse de viaje porque teníamos mejores tipos de cambio que toda nuestra competencia. Entonces, la gente metía 1,000 pavos en la tarjeta y se iba de viaje una semana o dos semanas o lo que fuera y la utilizaban para eso. Y eso a nosotros nos daba una muy buena oportunidad cuando el cliente volvía de enseñarle otras funcionalidades que teníamos y que había mucha gente que empezaba utilizando la de viaje y luego se quedaba. Nosotros veíamos que cuando analizábamos cohortes veíamos que en las primeras semanas de uso el pago en moneda extranjera versus el pago en euro estaba totalmente descompensado. Casi todo era pago en moneda extranjera y muy poco en euro. Y que a partir de la semana 3 de uso cambiaba radicalmente y todo era pago en euro. Entonces, nos dábamos cuenta de que la gente nos ha empezado a utilizar porque tenía buen FX, buen tipo de cambio para cuando viajas, pero les ha gustado la aplicación, han encontrado algo en la aplicación que les ha resultado útil y nos han seguido utilizando cuando han vuelto. Eso que encontraba la gente, la mayoría de la gente era que les resultaba fácil para gestionar sus finanzas personales. Les resultaba más fácil de lo X que ganaran coger un tercio o un cuarto, moverlo a Binex y utilizarlo para su dinero de bolsillo, que no tratar de hacer su presupuesto sobre la misma cuenta. Les resultaba más fácil saber cuánto gastaban en una cuenta separada. Luego había mucha gente que no se utilizaba para pagos online porque no se fiaban de sitios un poco shady o porque, yo qué sé, querían hacer apuestas en casas de apuestas y no querían que les hackeasen. Entonces, fuimos encontrando esas funcionalidades que, en realidad, nosotros para lo que nos servía era como de punto de entrada para el cliente, para contarle una película que le funcionase, nos diera una oportunidad y luego se quedaban porque la app les gustaba, el uso les gustaba y ellos mismos encontraban casos de uso que a nosotros no se nos habían ocurrido. Otro caso de uso era que la gente lo utilizaba para dárselo a la persona que trabaja en su casa, a sus hijos cuando se van de viaje o de campamento a Estados Unidos un verano, a sus hijos para darles la paga y enseñarles un poco, ¿sabes?, a gestionar sus finanzas. Y todos esos casos de uso que luego nosotros reforzábamos con nuevas funcionalidades y nuevos productos era realmente el uso del cliente el que nos lo mostraba, no éramos nosotros el que los buscábamos proactivamente. ¿Me explico? Claro. En ese momento, o sea, ¿cómo era vuestro método de adquisición? ¿Cómo estaba repartido el pie chart, no? ¿Qué metíais en, digamos, marketing o qué era básicamente product-led growth y era un usuario trae a otro usuario? Para nosotros, prácticamente toda la vida de Binext, cerca del 80% de los clientes que hemos adquirido han venido de manera orgánica o de member get member. La estrategia... Sí, brutal. Nosotros tenemos un coste de adquisición de cliente de... El mínimo que hemos tenido han sido 5 euros, el máximo que hemos tenido han sido 12 euros, ¿vale? Si de eso abstraes el online, en el online estábamos en 60. Al principio, en 60 euros. Luego lo bajamos mucho, ¿vale? O sea, había un mismatch brutal. ¿Por qué el member get member funcionaba? También trae causa de la estrategia que teníamos al principio. El member get member funcionaba porque al principio, como nosotros nos estábamos dirigiendo a un nicho tan pequeño de gente, la gente, entre ellos, se hablaban, ¿no? O sea, a lo mejor a mi evento venía un tío, pero luego ese tío se lo contaba a gente, porque conoce gente que está interesada en la industria, ya sean sus compañeros de trabajo o sus colegas. De hecho, nos pasaba mucho en esa viralidad que te contaba al principio de 3x, nos pasaba mucho que alguien venía y nos decía, oye, me puedes dar, en vez de una tarjeta, me puedes dar 3, que sé que a fulano y a mengano les va a gustar y también la aprueban y tal. Nos pasaba mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta estrategia, que de alguna manera es lo que se llama saturación de nodos, ¿no? De alguna manera lo que tratábamos de hacer era buscar ese nicho de personas que compartieran un interés común para tratar de atacarles a ellos, que se hablasen entre ellos, luego buscar otro nicho de gente que tuvieran otro interés en común, diferente de este, y que se empezaran a hablar entre ellos, por ejemplo, control de gastos y viajes, ¿vale? Y cuando ya, digamos, has saturado suficientes nodos, cuando ya has encontrado suficiente gente en cada uno de esos sitios que comparten un interés común y has generado, digamos, esa viralidad dentro de cada uno de esos nodos, esos nodos se empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Es fácil pensar que alguien que es muy meticuloso y que quiere controlar mucho lo que gasta, también controla lo que gasta cuando se va de viaje, ¿verdad? Entonces, ¿tendrá amigos viajeros o tendrá amigos que son muy meticulosos en su gasto cotidiano? Entonces, esos nichos empiezan a hablar y es donde consigues esa viralidad. Y si a esa viralidad encima le metes un pequeño incentivo de pasta, de premios, de acceso prioritario a funcionalidades, de lo que sea, pues eso hace que crezca mucho más rápido. Entonces, a nosotros, igual he dicho el 80 y exagerado, pero está por encima del 70, 70 y tantos por ciento, casi 80 de la adquisición que hemos tenido de clientes en Binext, ha sido vía orgánico y member get member, casi todo member get member. Luego nos funcionaba bien, también como herramienta de alimentación del member get member, nos funcionaba muy bien los canales de afiliación. Pues eso, como nosotros sabíamos que teníamos un producto muy fino para un determinado nicho, pues viajeros, pues íbamos a hablar con los blogs de viajeros y les decíamos, oye, te hago una oferta especial para tus clientes o te pago tanto por cada cliente que me traigas. Y esas redes de afiliación también nos han funcionado muy bien en el pasado. Y lo que nunca nos ha funcionado bien con respecto, perdona, solo una cosa, lo que nunca nos ha funcionado bien con respecto al resto de canales es la programática, SEO, SEM, todas esas cosas. Nunca lo hemos sido capaces de hacerlo mejor que el member get member. El member get member siempre lo hemos hecho mejor. Pues qué top y ya entiendo de dónde viene el hate del PyChart. Vale, una pregunta. Revolut y BN26 se crean, creo que Revolut dos años antes que vosotros y BN26 cuatro antes. ¿Cómo es la batalla contra este tipo de players? Y, bueno, y otros que no menciono, ¿no? Pero que, ¿cómo os defendéis? ¿Cómo crecéis en el mismo este? Porque, por ejemplo, bueno, hay usuarios que si tienen uno no tendrán el otro, ¿no? Me imagino. Pues te sorprendería la cantidad de gente que tiene varios. Nosotros compartimos, esto es una métrica que es difícil saber cómo de cierta es, ¿vale? Pero yo veo que clientes que utilizan mi tarjeta BNex o pagan o cargan en otras aplicaciones, Revolut y BN26. Entonces, tienen las dos. Puede haber gente que tenga las dos que yo no lo veo, ¿no? Pero sí que veo que hay gente que tiene las dos. Y es una cifra muy alta. Es, a lo mejor, el 30% o el veintitantos por ciento de la gente tiene varias. O sea, que son complementarios. Son complementarios y el mercado es suficientemente grande o era cuando empezábamos nosotros suficientemente grande como para que hubiera espacio para todo el mundo. Cuando realmente hay segmentos o productos o industrias que es un poco el winner gets it all, ¿no? Pero aquí no lo era. Nosotros, yo de hecho tengo una relación fantástica y siempre la he tenido con la gente de N26, con la gente de Revolut menos, pero no mala, sino simplemente que he tenido menos contacto con ellos. Pero con la gente de N26, con el equipo de España, conozco a los fundadores en Austria, he estado con ellos en varias ocasiones. O sea, yo no te digo que coincides en un evento. A mí no me gusta nada lo del name dropping de le vi en un evento y ahora hago que es mi colega. He estado cenando con ellos. Son gente que compartimos notas, que compartimos tal, porque el mercado es suficientemente grande. Creo que la prueba es que en España todos los players que hemos, bueno, todos no, porque ha habido proyectos que no han funcionado en España, pero N26, Revolut y nosotros hemos crecido mucho, muy bien, a muy buen ritmo, siempre. Y no nos hemos pisado el callo. Pero que nos hemos subido los costes de adquisición los unos a los otros por pelear, que en el aso del App Store nos hemos pisado un poco y nos hemos, seguro, pero que no hemos visto problemas de crecimiento porque entrasen otros jugadores, también. Ahora, esto te estoy hablando del 2018 y el 2019. Si te traes esta al 2023, seguramente sea distinto, porque ya ellos han cogido una escala que ya sí que empieza a ser un problema. O sea, yo ahora no entraría en un mercado en el que esté Nubank o esté N26. O en este Revolut. Pero entonces, que estaba más o menos, como quien dice, todo el mundo empezando, había espacio para todo el mundo, sí. Qué heavy. Y lo de la licencia de banco, bueno, que me vas a corregir porque no sé exactamente lo que es, pero básicamente en 2020 os dan como una licencia de banco en España. ¿Qué impacto tiene esto en vuestra empresa, en vuestro crecimiento, escala y demás? Sí, te voy a corregir, efectivamente. Y además, esto es una corrección importante porque, y una nota curiosa, tú no puedes decir que eres un banco si no eres un banco. Y como lo hagas, te sancionan, porque banco es un término restringido para la gente que tiene una licencia bancaria. Tiene sentido, ¿no? Tú imagínate que tú dices, yo, Lucas, tengo un banco de growth y méteme dinero aquí, no es muy fácil que puedas hacer un scam con eso, ¿no? Entonces, banco es un término reservado como curiosidad. Y nosotros lo aprendimos por las malas porque al principio lo decíamos, el banco de la gente que no quiere un banco, la cuenta sin banco, tal, y nos dio un toque el Banco de España. No nos multaron, pero nos dio un toque el Banco de España y nos dio un término reservado y no se podía hacer. ¿Cuándo era el límite? Entonces, entonces lo respetamos. Entonces, nosotros lo que tenemos es una licencia de entidad de dinero electrónico, que es una licencia que básicamente lo que te permite es captar fondos del cliente y emitir medios de pago, acceder a los sistemas de compensación de pagos. Esto es un coñazo del mundo de los medios de pagos que es apasionante, pero si eres un profano te suena chino, así que no te voy a aburrir. Pero vamos, nos permite básicamente actuar en el sistema financiero y captar fondos de los clientes y emitir medios de pago. En resumen, lo que no te permite con respecto a una licencia de un banco es utilizar los fondos de los clientes para fondear tus operaciones. Eso quiere decir que todo el dinero que mis clientes tienen depositado en nuestras cuentas es un dinero que está salvaguardado en una cuenta y que si yo mañana me voy al garete, el 100% del dinero de los clientes se les puede devolver. Cosa que no es así con los bancos y por eso suceden los famosos corralitos y tal, porque los bancos tienen unos ratios que tienen que cumplir, pero los bancos el 92% del dinero que tienen de los clientes lo tienen invertido, prestado y tal. Nosotros el 100% lo tenemos salvaguardado. Vale, entonces cuando hemos dicho antes que movéis 230 millones de transacciones mensuales, exactamente ese dinero es el dinero de vuestros clientes. ¿No estáis haciendo operaciones? ¿Fuera o sí? No sé. Yo, el, el, o sea, nosotros cuando yo digo mover el dinero es el dinero que se transacciona en la, en la, en la plataforma, pero nosotros no hacemos operaciones con ese dinero de ningún tipo. Nosotros tenemos una cuenta que se llama cuenta de salvaguarda en la que está depositado todo el dinero de nuestros clientes. En este momento hay 148 millones de euros en esa cuenta. Y ese dinero, nosotros lo que hacemos es saber cuánto le corresponde a Lucas, cuánto le corresponde a Fulano, cuánto le corresponde a Mengano. Y lo que tú ves en tu cuenta es ese, digamos, como esa anotación contable. Eso quiere decir que si una entidad de dinero electrónico, cualquiera, nosotros en particular, se va a la bancarrota, todo ese dinero que está salvaguardado en una entidad financiera, se le devuelve a los clientes el 100% del dinero. Nosotros no lo tocamos para absolutamente nada. Para que te hagas una idea, las comisiones que me cobra a mí el banco custodio de ese dinero, no me las cobra en esa cuenta, me las cobra en otra cuenta separada. Ese dinero tiene que machear al céntimo, al céntimo lo que hay ahí de lo que hay en los wallets de los clientes. Esto es una cosa que exige mucha pedagogía porque es difícil de entender si no estás en el mundillo, pero que es bueno que la gente lo conozca porque el dinero realmente está más seguro en una entidad de dinero electrónico que en un banco. Porque el banco, si quiebra, que ahora estoy totalmente de acuerdo que es improbable que el banco quiebre, y si quiebra se la rescatará, pero sobre el papel, si un banco quiebra, no te van a poder devolver el dinero. ¿Entras con una entidad de dinero electrónico? Sí. Bueno saberlo. ¿Y por qué dices, ya que estás comentando eso, por qué crees que va a quebrar un banco? ¿O eso es algo de la situación actual? ¿O cómo lo ves? No, 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 para nada. No creo que vaya a quebrar ningún banco. Creo que la situación del mercado, del sistema financiero... Sería bueno que soltase nada para quebrar el... No lo creo. Ya ha habido un proceso de concentración brutal. Todos los bancos grandes, o sea, en España en los 90 había 70 y tantos bancos y ahora mismo quedan 6. Todos los bancos grandes han ido comprando a los pequeños y ahora es un mercado muy concentrado. Desde un punto de vista de la competencia, eso es otra cuestión, pero desde un punto de vista de la estabilidad del sistema es súper estable. No creo que vaya a pasar nada. Pero bueno, a lo que nos interesa, que es el producto y el growth. Me preguntabas... Me preguntabas por cómo nos cambió la obtención de la licencia. Pues nos cambió de manera radical porque tú piensas que nosotros esa actividad regulada, las cuentas y las tarjetas, antes la hacíamos con un proveedor, un socio que nos daba ese servicio, que es una compañía española que se llama Pecunia, que eran ellos la entidad regulada y eran ellos los que se encargaban de gestionar los fondos del cliente. O sea, toda la actividad regulada la hacían ellos. En el momento en el que nos conceden la licencia, toda esa actividad la tenemos que empezar a hacer nosotros. Entonces, de alguna manera, y lo digo con todo el respeto, pero de alguna manera pasamos de ser una empresa de marketing, porque todo el heavy lifting financiero, de producto, de core, de relación con reguladores, de prevención de blanqueo, ¿sabes? O sea, todo el heavy lifting lo hacía otro por nosotros. Nosotros hacíamos la parte cool, ¿no? El producto, pero el producto en la parte muy superficial. ¿Es un intermediario? Bueno, no un intermediario porque nosotros tenemos nuestro propio producto, pero el heavy lifting de verdad, de la parte del producto realmente importante o que tiene peso, nos lo hacían. Y pasamos de que nos lo hiciera otro a hacerlo a nosotros. Pues claro, cómo tuvo que crecer el equipo, las capacidades tecnológicas, cómo tuvimos que hacer desarrollos, etcétera, de poco se llevaba por delante, esa licencia de poco se llevaba por delante la empresa. Porque en el tiempo que fuimos capaces de internalizar todo eso, lo pasamos bastante mal, la verdad. Luego lo conseguimos salvar y salió fenomenal, ¿sabes? Y fue una buena decisión. Pero durante el momento en el que estábamos en esa conversación fue muy duro. O sea, en esa conversión, perdona, fue muy duro. Vale. Y una cosa, ¿cómo monetizáis vosotros? Entonces, explícame un poco, porque tenéis un huevo de productos, o sea, me metí en la web y digo, es que cripto, tal, marketplace. Ahora mismo, ¿cómo está dividido todo eso? A ver, te cuento. Nosotros, Binext empieza con, iba a decir que es una pregunta que exige mucha explicación, pero como ves, yo me enrollo como a las persianas. Así que mejor córtame tú cuando quieras que pare. Vamos a ver, Binext empieza con un servicio, o sea, con un producto que era únicamente B2C. Nosotros solamente teníamos nuestro producto Binext, que era la tarjeta rosa y lo que te vengo contando. Recientemente hemos empezado también a hacer producto B2B, business to business. Hemos empezado a hacer programas de tarjetas para terceros. Es decir, yo le hago toda la gestión del programa de tarjetas a clientes que lo quieren hacer, pero que no tienen la licencia. Y nosotros, digamos que, salvo el look and feel y la aplicación, nosotros hacemos lo demás. Se lo hacemos para clientes tan grandes como Correos. Correos, el servicio postal, tiene un producto de prepago, una tarjeta de correos prepago, que es muy grande en España. Y entonces, Correos no tiene una licencia propia y no tiene la tecnología ni el equipo. Y entonces, digamos que nosotros hacemos el card program management para ellos. Y como Correos, otros varios clientes que tenemos. Entonces, contestando a tu pregunta, en la parte del B2C, como nosotros ganamos dinero, es por una parte por las comisiones que le cobramos a los clientes, por actividad, por inactividad, por, en fin, por una serie de comisiones. Aunque tengo que decir que esa parte es ínfima porque la mayor parte de esas comisiones, lo que hacemos es un pass through de lo que nos cobran a nosotros. O sea, si tú sacas dinero en un cajero, el que cobra la comisión es el dueño del cajero, no nosotros. Nosotros al principio subvencionábamos algunas de esas comisiones y luego nos dimos cuenta que era un modelo que no era sostenible y hemos dejado de subvencionarlas. Pero muchas de las comisiones que se cobran es un pass through de la comisión. Entonces, en esa parte hay muy poco. Y luego, como ganamos dinero es en la venta de productos en ese marketplace. Cada vez que alguien contrata un producto, nosotros le cobramos una comisión al vendedor del producto. Y luego hay una cosa que es más específica de los medios de pago, que es que, una cosa que se llaman tasas de intercambio, que es que cada vez que alguien paga con una tarjeta se genera una comisión entre el banco emisor de la operación y el banco receptor de la operación. Cuando alguien paga con una tarjeta Binext en un TPV del Santander, se genera una comisión que tiene que pagar el Santander a Binext. Como es absolutamente imposible que con los cientos de miles de millones de transacciones que se producen en un mes se pueda machear uno a uno quién le debe dinero a qué, eso lo coordina Mastercard, los esquemas, Mastercard y Visa. Entonces, Mastercard te paga al final del mes unos determinados importes que corresponden a las transacciones que ha sido haciendo a lo largo del mes. Entonces, ese negocio, solo eso, no es sostenible en Europa porque las tasas de intercambio están reguladas y es un 0,2% del importe de la transacción con un máximo de 7 céntimos, con lo cual es muy poco. En otras geografías, sin embargo, si consigues que la gente pague en otras divisas, eso sí que ganas dinero porque ganas dinero por el tipo de cambio y otra serie de cosas. Entonces, por ahí es por donde ganamos dinero en el B2C. En el B2B, donde ganamos dinero, depende. Con algunos de nuestros clientes o de nuestros socios, hacemos un revenue sharing, es decir, lo que genere el programa nos lo repartimos y con otros clientes, ellos ponen el pricing que les da la gana y ellos gestionan el programa y nosotros les cobramos un fee por apertura de cuenta, por cada tarjeta, por el mantenimiento, etcétera, etcétera. ¡Qué top! Pues, a ver, te lo sabes como si lo hubieses montado, que es así. 5 años llevo aquí en esto, 24 horas al día, 7 días a la semana, me lo sé, inside out. Literal. Vale, bueno, las rondas que levantas, levantas una de uno y millón y medio, luego pasas a, es que esto me parece interesante, levantas una de 21, 25 he visto, pero no sé cuál es la cifra final, otra de 11 y 13 más tarde, y luego en 2020, 22 o 21, no sé, otra de 4 y medio. Pero eso es que va en decadencia, ¿no? Me comentabas que era porque el mercado iba hacia abajo. ¿Cómo os afecta eso? ¿Cómo es la situación de Binex con esas rondas? Nosotros hemos levantado hasta la fecha 56 millones de euros, si no recuerdo mal. La primera ronda fueron 300, la segunda fue millón y medio, la tercera fueron 22 millones y medio, que es la que me decía, si no sabía si 21, 25, fueron 22 millones y medio, en una especie como de dos tramos, 7 más 15, pero fueron 22 millones y medio lo que levantamos, y eso lo levantamos en verano del 19. Como todos sabemos de sobrísima, en febrero, en marzo del 20, COVID, lockdown, máximo mercados a tomar por el culo, y la mayoría de los venture capitals, por no decir todos, cierran el grifo a proyectos nuevos, porque todo el mundo se encuentra con que tienen que, o sea, que tienen un portafolio de empresas que no van a ser capaces de levantar dinero fuera, entonces tienen que ver con sus recursos, cómo pueden ayudar a las empresas. Y aquello fue una escabechina, porque los fondos tuvieron que decidir, de alguna manera, qué empresas creían que podían sobrevivir y qué empresas no creían que podían sobrevivir, a quién le daban apoyo y a quién no. Entonces, ese momento fue duro. Nosotros en ese momento conseguimos levantar 11 millones más, que fue como una especie de extensión de la ronda anterior. Entonces, ¿por qué fue más pequeña que la anterior? Pues es evidente, es por el estado del mercado y luego porque las condiciones, o sea, nosotros nunca hemos tenido que hacer un down round ni un flat round. Siempre hemos hecho mejores valoraciones que en las rondas anteriores. Es verdad que las valoraciones que conseguías no eran las que querías, en ese momento. Entonces, nosotros hicimos en la ronda, en el COVID, esta que te cuento de 11 millones, levantamos 11 porque era un poco el dinero que creíamos que necesitábamos para reestructurar la compañía, reorganizarla, ser capaces de pasar ese evento, o sea, ese tiempo, que claro, hoy sabemos que fueron dos años y pico, pero entonces no sabíamos si iban a ser dos meses, dos años o 20 años. Había una incertidumbre brutal. Entonces, tuvimos que tratar de planear, o sea, hicimos varios escenarios pensando si esto dura tanto tiempo, si esto dura tanto, si esto dura tanto, cómo ajustábamos los recursos de la compañía y tal para poder sobrevivir. Y sobrevivir llegando al otro extremo de ese COVID, que era incierto y no sabíamos cuándo tiempo iba a durar, llegando con algo que tuviera sentido y que se pudiera enseñar. Porque claro, también es muy fácil poner una empresa a hibernar. Largas a casi todo el mundo, no haces nada, hay una atrisión ahí brutal, todo se te va al garete, pero es por el COVID, es por el COVID, es por el COVID, pero ya, cuando llegas al final del COVID, no tienes nada que enseñar. Entonces, para nosotros todo el razonamiento era, hay que tratar de ser lo más eficientes, cortar lo más que podemos, tratar de ser lo más, pero tener algo al final del camino todavía healthy que se pueda enseñar para volver a levantar una ronda. Entonces, levantamos esos 11 millones y luego, la verdad, hicimos un par de rondas más pequeñas porque nos metimos en cosas como más de nicho y queríamos un poco testear y tener un poco como gente interesante, advisors, gente de esos sectores que supieran y tal. Hicimos un par de rondas más pequeñas y ahí es donde estamos hoy. Esto fue ya en el 22 y eso nos lleva hasta hoy. Qué top. Y en esas rondas, algún aprendizaje de cosas que digas, ostras, aquí levanté de más, aquí levanté de menos. En esos experimentos que hiciste con las dos rondas últimas pequeñas, nos salió bien, nos salió mal. O sea, yo, nosotros no estaríamos donde estamos si no hubiéramos tenido esa inversión de esos inversores. Entonces, a mí nunca me vas a oír hablar mal ni bien de, o sea, perdón, no hablar mal de los inversores, ni opinar sobre si está bien o mal levantar rondas, porque nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y hay negocios que lo necesitan, negocios que no lo necesitan, estrategias que lo necesitan, estrategias que no lo necesitan, ¿no? Nosotros optamos por hacer eso y nos ha ido bien. No es la única opción. Yo lo único que digo siempre a la gente es que eso ya ha cambiado un poco. La mentalidad hace un par de años era más acuciante y ahora ha cambiado un poco. Pero que antes parecía que la medición del éxito de la startup era en cuántas rondas levantabas. Y todo el mundo estaba obsesionado con levantar rondas, pero como muy poco centrado en qué estás haciendo para levantar la ronda, ¿no? O sea, la implicación funciona en el otro sentido, ¿no? Levanto una ronda y monto un producto. Monto un producto y levanto una ronda, ¿no? Monto un producto, lo valido, con los recursos que tengas y lo que tengas. Nadie te pide que tengas una escala de millones de clientes si no tienes recursos. Pero tienes que montar algo y tienes que poder demostrar. Eso de ser rentable ha cambiado. Antes ser rentable no era tan importante. Ahora sí. O tener un path to profitability, ¿no? Poder mostrar que en el unit economic funciona. Eso antes no era tanto el caso. Pero sí, pero desde luego lo que no puede ser es, o sea, yo me encuentro mucho gente que me viene con un deck que quiere levantar 300.000 pavos y que se frustra porque no ha levantado, porque no consigue levantar la pasta. Y digo, pero es que tú te crees que, o sea, que la gente te va a meter 300.000 euros porque eres muy guapo y muy listo y lo picheas muy bien esto. Es que no tienes nada. Entonces, no, pues que necesito la pasta para hacerlo. Esa es la mentalidad que nunca te va a llevar a levantar una ronda. No necesitas la pasta para hacerlo. Hay un montón de cosas que puedes hacer sin pasta. Un montón de cosas. Puedes hacer pruebas, hacer mockups, meterte tú y hacer una web de mierda con el editor de Wix y testearla. Puedes hacer millones de cosas. Puedes imprimirte unos flyers en un work center e irte a un sitio y contárselo a la gente. Puedes pedir favores. Hay miles de cosas que puedes hacer que no necesitan dinero. Evidentemente, si tienes 300.000 euros en la cuenta, se hace más cómodo porque contratas a 3 tíos y los tienes haciendo. Pero si te remangas y te pones las catiuscas, te metes al barro, hay mil cosas que puedes hacer. Entonces, para mí el aprendizaje de las rondas, y por contestar tu pregunta, siempre ha sido el mismo. Que es que la mejor forma de levantar una ronda es mostrar delivery. Es enseñar que lo que les has contado que ibas a hacer, lo has hecho. Que puede no haberte salido como tú esperabas que saliera, pero al menos lo has hecho. Has tenido unos aprendizajes y has tenido un uso de los recursos razonable, ¿sabes? Por ejemplo, otra conversación que siempre tengo es en torno al business plan. La gente, pero tengo que hacer un business plan. Pues sí, pues claro que tienes que hacer un business plan. Ya, pues que no sé. Pues claro que no sabes. Pero el business plan, si hay una cosa, has dicho tú antes del 0 al 1, no sé si es porque has leído el libro de From Zero to One de Peter Thiel, que es súper interesante. Y este tío, y Peter Thiel en From Zero to One, dice una cosa muy interesante y muy real en mi opinión, que es que si hay una cosa que sabemos seguro de cualquier business plan, seguro, con certeza absoluta, es que está mal. Eso es lo que sabemos seguro. Entonces, ¿pero qué va a evaluar un inversor, un socio de tu business plan? Si eres gilipollas o tienes dos dedos de frente. Si tú pones que vas a levantar una ronda de 300.000 euros y que vas a contratar a 150.000 personas, a 150 personas, eres gilipollas. Con 300.000 euros no puedes contratar a 150 personas. Si dices que con 300.000 euros vas a contratar a dos personas y les vas a poner un sueldo de 100.000 euros a cada uno, eres gilipollas. Pero si tú tienes una previsión de crecimiento, de gasto, de lo que vas a pagarle por cliente, de una cosa, por empleado, lo que esperas gastar en determinada, que tiene sentido, estará mal, pero tiene sentido. Y al que está del otro lado le muestra cómo piensas. Entonces, eso es lo que tienes que hacer para poder levantar pasta. Y ese es el aprendizaje máximo. Yo siempre que he hecho una ronda siempre pensaba, bueno, esta ya es como la definitiva. De la que cierre esta ronda, en adelante va a ser mucho más fácil porque ya tendré una determinada escala, unos determinados inversores y unos determinados apoyos que me permitirán que la siguiente sea más fácil. Y es mentira. Cada ronda que he hecho ha sido más difícil que la anterior. Más compleja, más ceros, más sofisticación, más demandante en cuanto a los KPIs que se me exigen, a lo que se me pide que sepa del negocio, a la profundidad del detalle de lo que me van a preguntar. Cada ronda ha sido más difícil, pero si hay un denominador común es que le puedas mostrar a alguien que has hecho delivery. Esto es lo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado. Hay muchísima gente que ha crecido negocios hasta escalas innombrables sin levantar ni una sola ronda. O sea, que yo no digo que esto sea el camino, pero que si el camino que se quiere andar es el de levantar rondas y más en el mercado como está ahora, que está cerradísimo, que nadie mete pasta en nada, salvo que sean cosas totalmente... Y está todo muy negro, con más razón, la forma de levantar la ronda es mostrar que hay delivery y que tú estás dispuesto a remangarte y hacer cosas que tienes un pensamiento original, que eres capaz de sacarte las castañas del fuego y de resolver problemas. Con un deck que es súper bonito, que te ha hecho tu primo, que es diseñador y es ideal, no vas a levantar la ronda. Total, total. Vale, una cosa. Zach, cuéntame el reto más tocho que has afrontado en Binex, porque creo que habéis tenido tiempos difíciles, sobre todo últimamente. ¿Algo así a mencionar en particular? O sea, ese año del COVID fue mortal. Nosotros nos dieron la licencia del Banco de España en febrero del 2020. Lanzamos México en febrero del 2020 y en marzo llegó el COVID. Entonces, estábamos lanzando un mercado nuevo, implementando una licencia con... O sea, no sé si la gente que esté en el mundo de los medios de pago alcanzará a entender la sofisticación, pero montar un core bancario entero desde cero es una tarea titánica. Y nosotros lo hicimos a la vez que estábamos en el COVID, con lo cual, con un recorte de recursos brutal, con un equipo reducido al máximo, sin gastar más que en lo mínimamente imprescindible, y todo el mundo en casa con una incertidumbre brutal sobre lo que pasaba, a la vez que lanzábamos un mercado nuevo que era México. O sea, ese año 2020 fue... O sea, la verdad, si conseguimos salvar esa, creo que el equipo, y humildemente yo, pero el equipo, vamos a salvar cualquier bola de partido que se nos ponga por delante. Pero es que, o sea, después de aquello, vamos, aquello fue mortal. ¡Qué top! ¿Y qué viene después, Ille? Cuéntame, ¿qué hay en el futuro? ¿Cómo ves esto? Pues que no te puedo contar mucho... Tanto Binex, como también el fintech, en general. Sí. No te puedo contar mucho de Binex, porque estamos justo ahora mismo teniendo... Cerrando un asunto que no te puedo contar, pero que sí... Cuando se materializa y sí se materializa y cómo... Y si te interesa, hacemos un seguimiento de esto y te lo cuento. Lo que sigue para nosotros... Mira, déjame que te comparta un dato del que estamos muy orgullosos y para que veas un poco. Nosotros en el año 2022 ingresamos Top Line Revenue. No sé cuántos de tus oyentes estarán familiarizados con una cuenta de pérdidas y ganancias. Espero que si son emprendedores y quieren o quieren serlo, sepan cómo funciona efectivamente. Entonces, Top Line Revenue. El año 2022 hicimos un millón y tuvimos una EBITDA de menos 8 millones y medio. O sea, palmamos más de 8 millones de euros. En el 22. 2023 lo vamos a cerrar con 12 millones de euros de ingreso y casi 2 millones de euros de EBITDA. Hemos dado la vuelta totalmente a la compañía. Ahora es una compañía que es autosostenible, rentable. Evidentemente los números no son estratosféricos, pero en el neto hemos pasado... O sea, en el neto hemos mejorado 12 o 13 millones de EBITDA, ¿no? De menos 8 a más 2 o 14 millones de EBITDA. Y en el revenue hemos mejorado 11 millones, ¿no? O sea, que ha sido un año maravilloso porque hemos conseguido darle la vuelta a la compañía. Ya no dependemos de tener rondas externas. Ya no dependemos de ejecutar bien nuestro plan, seguir dando buen servicio a nuestros clientes, seguir dando buen servicio a nuestros partners para los que les hacemos el Car Program Management y seguir trabajando. Ya te digo que hay un tema ahí súper apasionante y muy excitante. No sé si es una traducción mala del inglés, ¿no? Pero, bueno, muy exciting que tenemos por delante que no te puedo contar. Pero, bueno, eso es un poco lo que vamos a seguir. Por terminar, ¿cómo has tenido que evolucionar tú a nivel personal en todo este camino? Porque yo creo que lo que has vivido tú no lo ha vivido tanta gente. O sea, es decir, montar un neobanco que crece a este nivel, levantar rondas, bueno, hasta 50 millones, es una locura. ¿Cómo has tenido que evolucionar tú? ¿Cómo te informas? ¿Cómo te has desarrollado? ¿Has sido únicamente trabajar o, bueno, has mencionado Zero to One de Peter Thiel? Yo me lo leí en 10 minutos en el aeropuerto, así rápido. Bastante, me sorprendió bastante, ¿eh? Pero, bueno, responde. Bueno, primero de todo, yo pongo la cara en este tipo de cosas, pero esto no lo he hecho yo, ni mucho menos. Yo tengo un equipo de gente, algunos de los cuales están con nosotros desde el día 1, Fernando Corrochano, Irene Peña, Chema, que no lleva desde el principio con nosotros nuestro CFO, pero lleva un montón de tiempo y se ha pasado todas las penurias, Javi, Inés, o sea, you name it, Pedro, que ahora ya no está, pero estuvo mucho tiempo, o sea, yo he tenido las... O sea, yo creo que si Tato y yo hemos hecho una cosa bien es montar un equipo cojonudo, de gente súper comprometida, Jacobo, que no se me olvide, Alfonso, que era nuestro growth, o sea, de gente brutal, súper comprometida, con unas ganas de que salieran las cosas adelante, de pelear, de tal, que flipas. Entonces, mi aprendizaje ha sido los 2 mejores piece of advice que puedo compartir humildemente con alguien que quiera montar algo son, dedícale, en primer lugar, dedícale más tiempo a la gente buena que a la gente mala. En general, la gente mala, la gente que no rinde, la gente problemática, te consume muchísimo tiempo porque le tienes que prestar atención. Y la gente buena, que está comprometida, que hace delivery, que tú le dices y se echa un problema a la espalda y yo te lo hago, yo te lo soluciono, a esa gente no se le hace tanto caso porque la vorágine del día a día te lleva al otro. Yo he aprendido que hay que tratar de hacerle caso a esa gente buena, preguntarles cómo están, qué opinan, qué necesitan y qué quieren y qué esperan que pase en su carrera dentro de la compañía. Eso es un aprendizaje buenísimo para mí. Y el segundo, y también muy importante, hay que hacer de, o sea, la respuesta por defecto tiene que ser no, la respuesta por defecto. Y luego ya lo pienso. Al principio hay como mucha querencia por el decir que sí a todo, sí a todos los eventos, sí a todos los podcasts, no ofens, pero sí a todo lo que te ofrecen, sí a este partnership, sí a me voy a este evento, sí a esta reunión que voy a no sé qué, si yo te desarrollo esto, sí, 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 sí. Y eso solo sirve para perder el foco totalmente de lo que estás haciendo, perder el tiempo y que el 99.9% de esos síes no acaben en nada. Hay que ser, creo, muy riguroso en, o sea, make no your default answer. O sea, que por defecto digas que no a las cosas que te ofrezcan. ¿Por qué? Para que tú puedas estar concentrado en lo que estás haciendo, concentrado en tu equipo, concentrado en tu producto, concentrado en tu negocio. No todo el día paseando por eventos y ahora el no sé qué, summit y ahora el web su puta madre, ¿sabes? Que están fenomenal y hay algunos que son fundamentales ir y cuando estás empezando tienes que dejarte ver por sitios para conocer a gente y tal. Pero tú estás montando una startup o estás de paseo por los eventos, ¿no? Entonces, make no default answer es una cosa que yo he aprendido por las malas. Perdía un huevo de tiempo yo en ese tipo de cosas y era tiempo que no tenía de estar encima del negocio, de tener informados a mis inversores y de tener al equipo, tratarle con cariño y de estar enterado. Y lo aprendí por las malas. Nada, pues yo creo que con esto que has contado, todo el podcast ha sido brutal y le vamos a poner el broche porque le has dado dos tips que me parecen muy top. Y nada, tío, Guille, un placer tenerte aquí en nuestro podcast, que cuentes tu historia. La verdad que me ha flipado, ¿eh? Y muy real, muy directo, todo muy transparente. Has soltado números, has soltado factos y nada, un placer tenerte, tío. Muchas gracias. Si esto que te cuento que estamos trabajando se aterriza, te aviso y te lo cuento en una segunda edición. Genial. Pues oye, de los que nos estáis escuchando, gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.